Yo pinto la raya en el agua, dijo Tiberio Monares Si pretenden mi pellejo, tendrán que ribar sus reales Yo con mi cuerno de chivo, no respeto federales Del Perú salió volando, junto con dos colombianos Traían un avión pequeño, pero muy bien pertrechado Traían buena carga blanca, los amos del contrabando De Culiacán a Tijuana, se ha visto este cargamento También El Paso y Nogales, tienen que ver en el cuento Nadie sabe cómo le hacen, pero van a Sacramento Los chinos de San Francisco, se sintieron invadidos Y aventaron a los guachos, también gente del padrino Y allí escuché la balada, que canta el cuerno de chivo También Ponciano de Sica, codiciaba el cargamento Le pasó dinero falso, tratando de derrumbarlo Pero pagó con su vida, en un lago de Chicago La suerte cuando se cambia, se convierte en enemigo Y un 22 de noviembre, lo mata un cuerno de chivo La cabeza, que a la neve, la gavitia del padrino Por una mujer casada, dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir Por una mujer casada, dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero, y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo, que a traición me ha de matar Ven, tenme, dragón, sentida, recelos, no tenga ya Si hemos de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos, más poca piensa, solo es mi querer Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer A mí no me espanta el sueño, si me quieren asustar La dejo sola a su dueño, yo la vengo a consolar El cuerno con tanta pluma no se pudo mantener Y yo que ni pluma tengo, tengo querida y mujer Por una mujer casada, dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta, la vi enojada Quien es ese amigo que ayer se tenía abrazada Pero hay que caray, que traidora mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sírveme otra copa al señorita cantinera Sirveme otra copa al señorita cantinera Tú tienes la culpa, que yo andé en la borrachera Tú tienes la culpa, que yo por tu amor me muera Sírveme otra copa, señorita cantinera Pero hay que cara, que retraidora mujer Tú tienes la culpa, que yo andé en la borrachera Tú tienes la culpa, que yo por tu amor me muera Sírveme otra copa, señorita cantinera Pero hay que cara, que retraidora mujer ¿A poco ya tan pronto me olvidaste? ¿A poco ya tan pronto que me vas? ¿A poco ya te sientes una reina? No más porque te quiero de verdad ¿A poco ya olvidaste que fui yo Quien estrenó tu piel de señorita? ¿A poco ya no soy aquel amigo Que te rindo calor, que noches frías? Por mí no te preocupes, puedes irte Al fin de cuentas tú regresarás Mi amor es tan bonito, tan profundo y sincero Que se me tiene el alma y no sale jamás Por mí vete si quieres, no te fijes Ya estoy acostumbrado a los desprecios Pero no se te olvide, que mi amor es tan puro Que se mete en la sangre y no sale jamás Por mí no te preocupes, puedes irte Al fin de cuentas tú regresarás Mi amor es tan bonito, tan profundo y sincero Que se me tiene el alma y no sale jamás Por mí vete si quieres, no te fijes Ya estoy acostumbrado a los desprecios Pero no se te olvide, que mi amor es tan puro Que se mete en la sangre y no sale jamás ¡Suscríbete al canal! Enamorado, perdido, yo vivo de ti con la esperanza De que me des un poco de amor y me devuelvas tu confianza Perdí tu amor, que era en el mundo lo que más quería Por un error que ya he pagado con el alma mía Habrá sabido que una y otra y tantas veces más busqué el olvido Y arrepentido, después de haber llorado, yo vuelvo convencido De que me muero, me muero sin ti Sin haber intentado una vez más De tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad De que me muero Yo me muero sin ti Sin haber intentado una vez más De tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad De tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad Que suene la cornetita que la tropa va a marchar Que suene la cornetita como si fuera marcial Que suene la cornetita paso a la peluca atrás Que suene la cornetita saludo a mi general Que suene la cornetita que la tropa va a marchar Que suene la cornetita que la tropa va a marchar Que suene la cornetita como si fuera marcial Que suene la cornetita que la tropa va a marchar Que suene la cornetita que la tropa va a marchar Que suene la cornetita que la tropa va a marchar Que suene la cornetita como si fuera marcial Que suene la cornetita que la cornetita que la torna va a marchar Me platican por ahí lo que tú andas contando Que me vas a dejar, que me vas a olvidar Pero no creo en rumores Y te vengo a reclamar Dímelo, dímelo, te fijarás Para ya no andar por tu mar Y largarme de una vez Lo que menos me gustó, que fui el último en saber Que ya no me querías, que siempre te estorbaba Pero no creo en rumores Y te vengo a reclamar Dímelo, dímelo en mi cara Para ya no andar por tu mar Y largarme de una vez Música Ya me voy Ya me voy para Acapulco Y aunque estés Aunque estés muy enojada Voy a darle Vacaciones a mis ojos Y a mirar Sin que nadie me diga nada Sé que estás Un poquito muy sedosa Pero a mí Muy poquito que me importa Voy a darle Vacaciones a mis ojos Y a mirar Y a mirar Lo que se me antoja Ya me voy Ya me voy Ya me voy para Acapulco Y aunque estés Aunque estés muy enojada Ya me voy Ya me voy para Acapulco A pasear Y a divertirme En esas playas Ya me voy Ya me voy para Acapulco Y aunque estés Aunque estés muy enojada Voy a darle Vacaciones a mis ojos Y a mirar Sin que nadie me diga nada Sé que estás Un poquito muy sedosa Pero a mí Un poquito que me importa Voy a darle Vacaciones a mis ojos Y a mirar Y a mirar Lo que se me antoja ¡Cacha! Que le buscas Si ya no me quieres Que te ganas Con verme llorando Me arrancaste El alma en pedazos Y ahora en sollozo Me dejas morir Sabes bien Sabes bien Que tu vida Es mi vida Que la tienes Rendida en tus brazos Si me llegas Si me llegas Tus besos Mi vida Quítame la vida Y no te hagas Sufrir No te vayas Mi amor Te lo ruego Que te quiero Que te quiero Y bien lo sabe Dios Si tus besos Es que son Ajenos Que venga La muerte Y nos lleve A los dos Preferible Estarte Y pies abajo Que saber Que me estás Engañando Si me niegas Tus besos Quítame la vida Quítame la vida Y no te hagas Sufrir No te vayas De amor Te lo ruego Que te quiero Y bien lo sabe Dios Si tus besos Es que son Ajenos Que venga La muerte Y nos lleve A los dos Ranchera linda De grandes ojos Tu fiel amante Yo quiero ser No me despeñes No me despeñes Con tus enojos Sal a la cerca Te quiero ver Ya van tres noches Que no te miro Esta es la buena Y vas a salir Vengo a decirte Cuanto te quiero Tengo que amarte Para vivir Por lo que cruje De la frontera Ver que me junta Pa' trabajar Y si un catar En la nopalera Ya vino el cura Y nos va a cazar Por lo que cruje De la frontera Ver que me junta Pa' trabajar Pa' trabajar Y si un catar En la nopalera Ya vino el cura Y nos va a cazar Amigo cantinero Llévese la botella Que le jure a mi madre No volverá a tomar Hoy vine a la cantina Solo para decirle Que ya nunca en la vida Borracho me verá Voy a dejar Voy a alargar Voy a alargar el vicio De olvidar las cantinas Y a dejar esta vida Que me hace tanto más Porque es una vergüenza Que encuentre yo a la gente Y agache en la cabeza Cuando me ven pasar Amigo cantinero Lo que dicen es cierto Que a mí de siete y medio No me podían sacar Pero hoy todo es distinto Porque hice un juramento Y desde ese momento No volveré a tomar Voy a alargar el vicio Y a olvidar las cantinas Y a dejar esta vida Que me hace tanto más Porque es una vergüenza Que encuentre yo a la gente Y agache en la cabeza Cuando me ven pasar Amigo cantinero Lo que dicen es cierto Y a mí de siete y medio No me podían sacar Pero hoy todo es distinto Porque hice un juramento Y desde ese momento No volveré a tomar Paloma ¿Qué andas haciendo Amores? Tan solitita Pa' que andas buscando Amores Si aquí estoy yo Paloma Paloma Piquito de oro Chiquititita Que ganas De darte un beso De darte un beso Con mucho amor Decirte cosas bonitas Junto al oído Y hacer que te de brinquitos Y hacer que te de brinquitos El corazón Después amarrar tu cuerpo Con estos brazos Y luego entregarnos Y luego entregarnos juntos A nuestro amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir Muchos besos de amor Que en este mundo No es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Por el bravo y tu ribera Cuanto corrido se ha escrito Por Tamaulipas y Texas Como hay hombres con delito Unos trafican la hierba Y otros el polvo maldito Voy a contarles un caso Que en la historia va a quedar A un traficante famoso Lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo Sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo Pagó todo su delito El gobierno americano Mandó sin saber a su hijo A que fueran a prenderlo Los de la ley eran cinco Llegando al punto preciso Ahí le marcaron el alto Pero rendirse no quiso Y alcanzó a matar a cuatro Pero al conocer a cinco Subió las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo Aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo También lo reconoció De rodillas y llorando Perdóname le gritó ¿Qué quieres que te perdone? Antes de morir le dijo Anda ve y dile a la corte Que tú no tienes delito El culpable de este crimen Ha sido el polvo maldito ¿Por qué no he de llorar? Sin dolor y descanso No hay penas que sin llanto Me puedan soportar Porque no he de llorar Y lo que más quería Que fue mi noche y día Te acabas de marchar Y no voy a tomar Porque no soy cobarde Que quieras que quieras Que quieras con las copas Mis penas olvidar Mis penas olvidar Porque no he de llorar Y lo que más quería Y lo que más quería Que fue mi noche y día Te acabas de marchar Porque no he de llorar Y lo que más quería Y lo que más quería Que fue mi noche y día Te acabas de marchar Ya llevo tres días Tomando y llorando Tu orgullo Tu orgullo y olvido Hoy vengo a rogarte Que olvides ya todo Lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes Que me ando muriendo Porque eres así Olvida las lágrimas Tuyas y mías Y sé para mí Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Yo que me muero Yo que me muero por verte Yo siempre hice al arte De ser presumido Y saber aguantar En cambio contigo soy Solo un cobarde Que sabe llorar Que sabe llorar Yo siempre hice al arte De ser presumido Y saber aguantar En cambio contigo soy Solo un cobarde Que sabe llorar Música 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 Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila? Exigiendo su canción ¿Quién no sabe en esta vida la canción tan conocida? Que nos deja un mal amor Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita yo no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez la que se fue ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila? Exigiendo su canción ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida? Que nos deja un mal amor No están sirviendo ya la del estribo Ahorita yo no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez la que se fue Que toquen otra vez la que se fue Que ahora qué vas a hacer, que para dónde vas, que si no tomas más, que con quién has salido Que por qué no llamé, que llegué tarde ayer, que ya no se me ve, si no es amanecido Con ese repicar me voy a trabajar y todo es un suplicio, que voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Que voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Me tiende loco todo el día, con esa cantaleta y me tiende loco todo el día Con esa cantaleta, a quién le va a gustar la casa Con esa fiera suelta, y a quién le va a gustar la casa Con esa fiera suelta Me tiende loco todo el día, con esa cantaleta y me tiende loco todo el día Con esa cantaleta, a quién le va a gustar la casa Con esa fiera suelta, a quién le va a gustar la casa Con esa fiera suelta Con esa fiera suelta, a quién le va a gustar la casa Con esa fiera suelta, a quién le va a gustar la casa Con esa fiera suelta, a quién le va a gustar la casa Con esa fiera suelta, a quién le va a gustar la casa Con esa fiera suelta, a quién le va a gustar la casa Con esa fiera suelta, a quién le va a gustar la casa Con esa fiera suelta, a quién le va a gustar la casa Con esa fiera suelta, a quién le va a gustar la casa Las penas que traigo, que traigo en el alma No pueden curarla, mil mares de vino Y sé que me ama, sé que me extraña Pero sin embargo, no es mío su destino Es un laberinto, querer olvidarla Querer arrancarla de mi pensamiento Llevarla prendida de noche y de día Soñando sus besos, sintiendo su aliento No sé qué final me prepara el destino Pero hoy solo quiero tenerla conmigo Vivir su cariño tan dulce y tan tierno Después no me importa llegar al infierno No sé qué final me prepara el destino Pero hoy solo quiero tenerla conmigo Vivir su cariño tan dulce y tan tierno Después no me importa llegar al infierno No sé qué final me prepara el destino No sé qué final me prepara el destino Ayer cuando dejaste mi querer Pensé que sin tus besos moriría El tiempo ya pasó y pude saber Que estaba equivocado, vida mía Ahora dices que quieres volver Resulta imposible, tú comprendes Te quise, sufrí mucho y te olvidé Se sufre el corazón, pero se aprende Se aprende a querer y a sufrir Y a veces a olvidar también se aprende Tú no sabes querérmelo sufrir Ni sabes olvidar, mejor aprender Ahora dices que quieres volver Resulta imposible, tú comprende Resulta imposible, tú comprendes Te quise, sufrí mucho y te olvidé Te quise, sufrí mucho y te olvidé Se sufre el corazón, pero se aprende Se aprende a querer y a sufrir Se aprende a querer y a sufrir Y a veces a olvidar también se aprende Tú no sabes querérmelo sufrir Ni sabes olvidar, mejor aprender Te quise, sufrir 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 Camina y camina corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Ese amor es inútil, comprende Porque con el tiempo nos ha de olvidar Camina y camina sin rumbo la vida Llorando en silencio tu amargo dolor Que si la jornada te clava una herida Seguir caminando, ya no corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas atrás Detén tu cansado camino porque es tu destino Sufrir y llorar Tu ves que es en vano amar un cariño Honrarlo y quererlo y ser suyo no más Cuando menos piensas, te brinda el olvido Y tú enamorado, solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas atrás Detén tu cansado camino porque es tu destino Sufrir y llorar Quintena un mãos Quintena un ser Quintena unir